A la altura de la historia sigamos hablando de la AMIA sin responsables, condenados, sin un esclarecimiento total y absoluto, con la Argentina que tiene que presentarse ante organismos de justicia internacional para reconocer algo que está claro, el Estado argentino es responsable también por lo que sucedió con las víctimas y con lo que le pasó a cada uno de ellos en aquel atentado. Lo hizo ya, la Argentina se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos jueves y viernes de la semana pasada en Montevideo, había allí una demanda internacional impulsada por la agrupación de sobrevivientes y de familiares de víctimas, Memoria Activa y del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que demandaron al Estado argentino por la violación al derecho a la vida de las 85 víctimas, pero además por la falta de prevención y sobre todo por la falta de esclarecimiento y el encubrimiento, lo que todos conocemos que ha ocurrido en torno a la AMIA. Y el Estado argentino, en esa Corte Internacional, dijo lo siguiente. Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional contenido en el Decreto 812 del 2005 por la violación a los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la AMIA y sus familiares. Este decreto, que naturalmente es insuficiente en materia de reparación integral, planteó desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo la posición de la República Argentina en este caso. El Estado argentino es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la no discriminación. Por no haber prevenido un ataque en el que 85 personas fueron asesinadas y al menos 150 resultaron heridas. El peor ataque terrorista contra la sociedad argentina. Mientras ocurría esto en Montevideo, aquí en Buenos Aires, la Cámara Federal porteña, en un fallo firmado por el juez Roberto Boico y por su colega del Fuero Penal Económico, Juan Carlos Bonzón, destacó esto porque no son los jueces los cuales habitualmente escuchás hablar cuando se habla de la Cámara Federal que funciona en Comodoro Pi, son dos jueces que son poco menos que dos extraterrestres adentro de ese ámbito, firmaron un fallo en el cual agravaron la situación de los ex secretarios del ex juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, que estaban procesados por un delito menor que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aquí, tras analizar toda la prueba que hubo en torno a esta historia, llegaron a dos conclusiones. La primera es que la investigación está terminada, que no hay más para seguir avanzando y que la responsabilidad que le escupo a estos tres secretarios tiene mucho más que ver con la privación ilegal de la libertad porque hubo policías que pasaron 8, 9, 10 años presos por aquel pago ilegal de 400.000 dólares a Carlos Teyeldín para que los involucrara y porque además cometieron prevaricato, esto es resolver en contra lo que dicen las leyes, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público, el abuso de autoridad y otra serie de delitos vinculados con esto. Es un movimiento, apenas un movimiento que no termina con la impunidad de hace 38 años, pero es un gestito. Gracias, Néstor. De nada. Seguimos.